La alcaldía de la ciudad de Montería hace un llamado a los estudiantes para que puedan acceder al beneficio de la tarifa diferencial que vence este viernes, dicha tarifa que favorece a alumnos de las distintas instituciones educativas de la ciudad. También auxilia a estudiantes universitarios, técnicos y tecnológicos. Esta iniciativa subsidiará la mitad del valor del pasaje del transporte público, es decir, un 50% de su costo anual, como se establece periódicamente. Tanto en Metro Sinú y como en Monteriana Móvil. Es importante destacar que el 21 de septiembre del año 2022, el alcalde Carlos Ordosgoite Sanín firmó un decreto que reglamenta la tarifa diferencial estudiantil del transporte, con lo que se ayudará a estudiantes de estrato 1, 2 y 3 para su movilidad hacia sus centros de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!